el ibex 35 ha comenzado la semana de forma alcista al repuntar casi un 1 y medio por ciento hasta 7053 puntos liderado por el fuerte rally el fuerte rebote del sector bancario y del sector turístico los dos más castigados dentro del ibex en las últimas semanas por ejemplo valores como el sabadell han repuntado más de un 9 por ciento la aerolínea y ag casi un 9 por ciento también y bank ya más de un 6 por ciento en general todos los bancos han subido con fuerza en el mercado continuo han vuelto a destacar las ganancias del 15 por ciento para el iberbank que cotiza con fuertes subidas en los últimos días después de que bank of américa declarase una participación superior al 7 por ciento en su capital además unicaja ha subido más de un 9 por ciento porque es otro candidato a protagonizar operaciones corporativas en cualquier caso pese a las subidas de hoy el ibex 35 no ofrece un buen aspecto técnico ya que según los analistas de bolsa manía debe superar la resistencia de 7060 puntos para continuar ganando posiciones